Música Pierdo la calma y ya no se quien soy Todo lo malo que algún dia paso Se me refleja y algo se rompio No se si fue mi espiritu o mi corazon Pierdo la calma y ya no se quien soy Todo lo malo que algún dia paso Se me refleja y algo se rompio No se si fue mi espiritu o mi corazon Solo he pensado que ya nadie me queda no hay mas Todo lo que antes pense ya miro como se va Mi estrella no va a brillar si no la salgo a buscar Pero todo se jodio de una si sigo sin mas Estado en donde nadie mas quiere quedarse Ayude a tantos y aun así los vi alejarse Nada fue malo lo malo solo confiarse Pero he aprendido que hay que ponerse delante Yo no me desesperé solo paciente esperé Sin saber lo que iba a ser dije todo en R.A.P. Yo no me desesperé solo paciente esperé Sin saber lo que iba a ser dije todo en R.A.P. Pierdo la calma y ya no se quien soy Todo lo malo que algún dia paso Se me refleja y algo se rompio No se si fue mi espiritu o mi corazon Pierdo la calma y ya no se quien soy Todo lo malo que algún dia paso Se me refleja y algo se rompio No se si fue mi espiritu o mi corazon No se si fue mi espiritu o mi corazon